A ver que encontramos, tenemos que subir aquellas montañas La verdad es que, uff, con duda pateada que nos queda ¿Qué por aquí? Meca, mira, tío Mamut, meca, ya verás, me lo hago, me lo hago, estoy viéndolo Vamos a coger objetos, a ver, armas Flecha de hierro, vamos a poner flecha nórdica antigua Y vamos a poner pociones, vamos a poner veneno Vamos a ver, vamos a poner este Y vamos allá A ver qué pasa, me lo hago Vamos, 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 vamos Me están haciendo la envolvente Me curo Ey, curate Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ay, colega, aquí no puedes, eh No puedes, eh, cabrón Pues yo a lo mío Venga, vayan gorilada Vayan gorilada Vamos a Pociones, vamos a envenenar Las flechas No puedes, eh Vaya buena Las piedras no van contigo, eh ¿Cómo te estoy poniendo la cara, bicharraco? No te vayas, hombre Oh, escapáis, eh Pues contigo voy a acabar Vaya cabrones Estoy intentándome hacer el envolvente, pero de guay Voy a poner, voy a probar esta poción Prensí débil A ver si se pegan entre ellos Vamos Vamos, no escapéis Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Ven, 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 ven Vincharraco Voy a acabar con vosotros Voy a acabar con vosotros Voy a poner más poción Más Congelador Vamos Vamos Ven, ven Por mi madre Que acabo contigo Escapes, hombre Estás muerto Y ahora te toca a ti Me caballao gorilada, chaval Maté a dos mamuts a arco, tío Vaya grande, chaval Meca Vaya pasada, tío Vaya pasada, tío Como moló, tío Qué grande